¡Hola a todos! Soy Peppa y estamos en un gameplay de Fornite. Este juego está muy de moda y yo soy toda una pro. Mato a más de 300 personas en cada partida. Entonces estamos aquí en un autobús que flota y tenemos que saltar del autobús. Haciendo así para caidismo y tenemos que caer en el sitio que queramos. Y lo primero que hay que hacer es encontrar un arma para coger ese arma y empezar a matar personas humanas que están jugando también en sus casas. Entonces yo me vengo a este sitio que se llama un sojabrón y vengo yo aquí a buscar armas para poder empezar a matar personas. Y en este juego también tienes que construir paredes y escaleras y esas cosas para poder así defenderse y poder matar mejor. ¿Ves mía? Yo aquí tengo un arma y ya la puedo utilizar. Y cuando aparezca una persona humana yo puedo matarla. Entonces aquí hay una persona humana y acabo de matarla. Pero ahora tienen que venir más personas humanas para poder matar todas. Y están disparando. Están disparando pero yo ahora así poquito a poco... Intento construir... A ver, ¿es así? Ahora... A ver... Espera un momento que no sé construir muy bien. Así... ¡Me están disparando y... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me cago en todo! ¡Me han matado! ¡No! Peppa, ¿pero por qué gritas tanto? ¡Joder mamá! Pues estoy gritando porque estoy jugando al fornite y me han matado porque no sé construir. ¿Y por qué no le pides ayuda a tu abuelo que sabe construir muy bien? ¿En serio? ¿En serio? ¡No jodas! ¿Y por qué no me lo has dicho antes, retrasada? 346 minutos más tarde... ¡George, gilipollas! ¡Hola, puta vieja! ¡Hola, puta vieja! ¡Hola, niños! Si queréis pasar, tenéis que quitaros las botas. ¡Joder, puta vieja! ¡Siempre tocando los cojones! ¡Niños! ¡Mirad qué cortinas más chulas he hecho! ¡Joder, la puta vieja se está volviendo loca! ¡Mirad, niños! ¿Habéis visto qué cortinas más chulas he hecho? ¡Lo que yo decía, loca y con Alzheimer! ¡Puto viejo! ¿Dónde estás? ¡Que la abuela está loca! ¡Puto viejo! ¡Hola, puto viejo! ¡Jeje! ¡Hola, niños! ¿Habéis visto qué caseta más chula he construido? ¡Sí, por eso vengo! ¡Quiero que me enseñes a construir en el fornite para ser la mejor jugadora del mundo! ¡Mirad, niños! ¿Habéis visto qué cortinas más chulas he hecho? ¡Hostia puta! ¡Que la abuela se ha vuelto loca de verdad! ¡Jejeje! ¡Pero qué cosas tienes, Pepa! ¡A ver, qué es eso que me decías del fornite! ¡Fornique no! ¡Fornite! ¡Siempre pensando en lo mismo, eh, abuelo! ¡Eso, eso! ¡La culpa no es mía! ¡Es de las chicas de hoy en día que visten muy frescas! ¡Ay, abuelo! ¡Cualquier día acabarás en la cárcel! ¡Eso, eso! ¡Mirad, niños! ¿Habéis visto qué cortinas más chulas he hecho? ¡Joder! ¡Está loca de cojones! ¡Loca, loca! ¡Pepa, pero yo no sé qué es eso del fornite! ¡Pero cómo que no! Si mi madre me ha dicho que construyes, ¡que te cagas! ¡Eso, eso! ¡Eh, jeje! ¡Sí, claro que sé construir muy bien, Pepa! ¡Pero en la vida real, no en un videojuego! ¡Me cago en la puta! ¡Mi sueño de ser la mejor jugadora de fornite del mundo se acaba de ir a la mierda! ¡No pasa nada, Pepa! ¡Si quieres, puedes jugar dentro de la caseta! ¡Pues vaya mierda! ¡Es lo que hay, Pepa! ¡A ver, enteraros! ¡Estoy enfadada! ¡Así que no me toquéis los cojones! ¡Muy chulas las cortinas! ¡Joder! ¡Aquí dentro huele a viejo! ¡George, tu hermana está enfadada! ¿Por qué no entras a jugar con ella? ¡Me da miedo! ¡¿Qué cojones pasa?! ¡Pepa, no te enfades y deja que tu hermano George entre a jugar contigo! ¡Joder, papá! ¡Seguro que se me mea encima! ¡A ver, contraseña! ¡Escubidú, papá! ¡Es válida! ¡A ver, qué coño pasa! ¡Pepa! ¿Puedo entrar yo también? ¡Es que aquí solo entran los más chungos del barrio! ¡Pero, Pepa, si yo también soy una de las más chungas del barrio! ¡Mira! ¡Ándala, hostia! ¡Joder, mamá! ¡No sabía que eras de las más chungas del barrio! ¡Aceptada! ¿Puedes pasar? ¡Oh, muy bien! ¡Vamos, tía chunga! ¡Somos las más chungas de nuestro puto barrio! ¿Qué coño pasa, puto gordo? ¡Pepa, yo también quiero entrar en vuestra caseta! ¡A ver, papá! Todos sabemos que tú no eres nada chungo ¡Lo sé, pero sé hacer esto! ¡Joder, puto gordo! ¡Cómo mola! ¡Je, je, je! ¿Entonces puedo pasar o no? ¡No sé, papá! ¡Es que estás muy gordo! ¡Venga, Pepa, que no pasa nada! ¡Ya verás! ¡Ay, joder, que no entro! ¡Ay, que me quedó sin aire! ¡Que me asfixio! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! La vida es una lenteja, o la toma, o la deja ¡Levántate!